empezo desde ahora vale chicos hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo una nueva partidita de lol estamos con val, alonso y cam, val no está en la partida listo pueden seguir con sus joderías a ti te invitaron al minecraft a ti te invitaron al minecraft ah si entraste? no muy bien listo así me gusta jiji ¿por qué? no no trata de entrar se le están pasando bien no sé cómo instalar esos mods y cosas tú descárgate lo que te dieron para descargar y yo después te muestro yo le dije al cosito que venía de parte de la maos y me dijo a la maos lo quiero bueno sígame a la maos lo quieren trolear yo no sé qué le pasa en ese servidor que toma mi casa para un punto de reunión ¿vieron ese ñordo negro y violeta que está ahí en el medio? vamos ahí nos encrotamos en el ñordo de la maos che vamos aquí vamos aquí venga 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 vamos aquí aprovechemos que tenemos tres stuns todos para un lado distinto eh ız baya t.k. voy a hacer un dance, dance dance… Ay que bonito, se entendieron Este es el Alonso Alonso inmundo Cuanto que le pego con la puntita Donde haya sombra, llevaré la luz Una bromita ¿Quién es? ¿Cómo que bromita le pegaste? Che Alonso Si dices bromita, lo mata Tú eres el ADC pendejo Grapes mueve el puto culo Ah tu puta madre Después consigue 400, 450 de oro Vas, vendes el internet de Super Y te compras un internet Porque no vamos a conseguir nada de esta línea Es que Alonso es Con esto concluimos que Alonso es un pelotudo A ver Alonso, da un besito Miren Lo peor es que ya se estaba acercando Eso va a estar bueno Ay, se picha Qué locura, amiga Se mueve al milímetro esa Sasha Entra Se pude bebé Bien, ya no le pego Ya tengo De esas intenciones en tu carita Murió No, no te mueres la mouse Hoy no No Hoy sí Ojo Y que le puedo seguir dando Y hoy sí ¿Lol? ¿No le di? ¿Qué? Qué manco Es esa picha, breve Está mal Le robaste los míos Le estoy ayudando a pushar No podemos Tenemos que vaquear Y no podemos dejar la oleada Así Además este tiene que comprarse otro item Es que está todo pendejo Amigo La paz ¿Qué? Chá, vaquea No te quejes La mira Mira esta De despedida Bueno Ok, ahí está No, ya me voy Puras flamas Bien flamantes ¿Qué tenemos por aquí? Mala visión Buena racha Malo farmeando Me han baneado Che, le banearon un bane al... ¿Qué baneaste de mí? Baneé Sí Baneé Sí Si no sacamos clip de esta partida Ese va como un clip Che, Alunzo Tú no te tenías que vaquear Tranquil Tranquil Uy Lo mato, lo mato, lo mato No Lo tenés un poquito cortita, Alunzo ¿Qué pasó? Te mamaste, Alunzo Te mamaste Bueno, me voy Bueno, me voy ¿Qué fue? Estar agresiva aquí la Ari Ari, cari, picha Chupa pene de mierda Ari Ah, es una Ari top Exacto, pa Usted sabe como es la cosa Fue Que pasa, bro ¿Qué pasa, bro? Todo bien Besito Se crea esto, Tessari Y valió pura Ficha La Maw W Stun Está reventilísimo Y el otro sigue farmeando eh, le chupa un huevo que le esté a punto madre Alonso eres la mermelana, no vas a tu equipo ahí El Alonso ni se movió eh El señor ni se inmuta Es que recién llegaron ¿Te compraste el item? Si ¿Qué mierda te compraste Alonso? ¿Qué mierda de runa llevas Alonso? ¿Qué es esto? Madre Pura infinita mermela No lo puedo dejar un rato en el alfabada que se mete entre pecho y espalda Tranqui que la ganamos pa No el sitio No el sitio Los llevaré a la victoria No tengo el otro zuner Que no va a leer madre Pensando Oye? Si si lo doy mira Que ando escribiendo con una mano Me acaba de decir Este si, este si lo doy Y la erro Que no Che tu o co Está caindo el Graves Que caca No les pasa que Bueno la mouse Bueno bro, suerte Bueno, hablamos Me voy, me voy Lo que se me fue bro Lo que se me fue bro A ver pescadito Hay pescadito Hay pescadito hay tipo Qué lástima, pero adiós Pesca otro troll, hombre Fue ese camp... Campana de bronce iba a decir Campera de bronce El Cera se fue a FK Ah, este bicho no compró Estuvo en la línea y no compró Un troll Vaya Puedes venir Alanza le dice como seduciendo A la madre Ese tipo me asusta Hizo... Mira la mouse Lo stuneas Lo stuneo Lo ulteo y lo matamos Oh Tienes mucha fe Demasiada wey No se quiere acercar esa señorita Mira, espérate Acá la relativa Caín, Caín Bueno, olvídalo Olvídalo Metete debajo de la torre Lo más rápido que puedas Y apunta Ah, lo mando Listo Ah Voy a ir acá ahí ¿Otro? Otro Ya casi tengo... Podría dormirla Correla mouse Amo min Todo es posible Vale, tengo que meter... Dos cosas contrarias Voy a meter agua Y a la que viene Meto fuego No, no te la creo No te la creo Amigo Que porquería No, boludo No, boludo Nos mataste No, boludo Nos mataste El Caín, ¿dónde está? Te me pusiste muy al lado al oso El Caín, ¿está abajo? Ya sé que soy una Lux Pero tan sexy No me veo Vale, picha, che Les avisa Están atentos Dice Anda a fijarte Anda a fijarte Anda a fijarte El Heraldo Ban Tú ¿Cuál Ban? Elfa del Bosque Vete al Heraldo Elfa del Bosque No sé Ya me largo Porque no tengo mucha vida Y tengo la angustia del diandri ¿Tienes langosta? Tu primera cosa Uhhh, pero ni tienes No, boludo Que mal me metí Uhhh 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 ¡Mancos! Me falta daño Eh Ojo ¿Es que se le está haciendo ya el Caín? I don't know Nah, no sé Nah Olvígate Pescadito 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 Le acabo de meter una salvada al pescadito que flipame Mío No No Pero apuntele bien, carajo Ahí está, ahí está Tranquilo Tranquilo Ahora sí Apuntele bien Tranquilo que le diga ¿Cómo que el... Cam? ¿Cómo que el pozo? Toma, si No, cállate, cállate No, no No me vuelves a banchir No, no, no No, no... cafes, hesa Amber ¿Puedo preguntar qué pasó en esta línea? ¿Por qué tocaron tan poco las torretas? Sí, ya te lo explico Me fui a comprar varias veces para ganarle a la Arito en la línea Y bueno, eso es todo ¿De pegar? Bueno, te gané la línea bro Mi marquita mágica Entonces, ¿qué es? O sea, ya has visto que la magia de Lilia quema Cuando te pega algo Después de darte el básico Y parece que cuando vas caminando por la costa Parece que va a llover Pero será hasta el de atrás Ay, no Pues creo que a ella no era, pero bueno No, ese murió me parece, ¿no? Sí O sea, iba a atacarle a la Asaya Y mató a la otra Creo que lo mató con el pirolasa, ¿no? Ah, no, que este tiene menos comprado que yo Ah, porque se compró botas Ay, amigo Me gustó tu viaje en Tangá, amigo ¿Qué? ¿Cómo es eso? Es que mira dónde estás tú Pullando la línea Y mira las otras dos torretas dónde están Vale, a verga, amigo Es que... ¿Qué crees? Es que no le importa a la gente Ahora sí Ahora sí Ay, no Nah, caí, chupame los huevos Yo estoy yendo al Drake, ¿eh? No sé qué ustedes que están haciendo, pero... No sé qué está pasando Hola, bro, ¿todo bien? Permiso No tengo cooldowns, señor Caín Así que posiblemente mates a mi compañero Y yo te mate Oh, la mouse Que odio, puta madre Vengan aquí A ver, deja de llorar Me estoy llorando, risa Me voy la boca Bueno, la mouse hace... ¿Qué haces, Alonso? Tienes que llevarte de la torre, Karen Pana Tranquilo No, eres pura mermelada, ¿eh? GG GG, no la mouse No podía matar a un minion Eh, no seas así Soy el soporte No tendría que estar farmeando minions Pero lo hago Te rindieron, yo, eh Eh, así que espero que les haya gustado mucho Un besazo, un saludo Eh, 10 odgueos Para esta partida, la puta Que rico día Ay, cuánto duró la partida